Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Ana Joaquina Flores López. Soy una de sus alumnas de la materia Teoría de Valores, del horario de seguir cuarto a ocho y media. Bueno, en esta presentación, en PowerPoint, voy a explicarles sobre el libro que decidí leer, que he titulado Crear o morir, del autor Andrés Otenier. Andrés Otenier nació en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1951. Es un periodista, escritor y conferencista argentino que reside en Estados Unidos y ha participado en varios foros internacionales. Bueno, comenzando a explicar sobre el libro, tenemos en el capítulo 1, El mundo que se viene. Andrés Otenier viajó a Palo Alto de Silicon Valley, California, y a varios países para entrevistar a las mentes más creativas del planeta y entender qué las distingue de los demás, encontrando que existen situaciones a nivel personal, emocional y social que ayudan a destapar la creatividad e innovación. También encontró que la innovación se está democratizando y cada vez está más al alcance de la gente. En lugares de Silicon Valley, el secreto es el tipo de gente que se concentra en ese lugar. Viven concentrados en sus proyectos y trabajando en sus ideas locas. Los innovadores quieren vivir en lugares vibrantes donde se glorifica el talento más que el dinero. También existe un ecosistema que hace posible la innovación, educación de calidad, empresas y universidades que invierten en investigación y desarrollo. Indispensable, indispensable cultura de tolerancia con el fracaso. El éxito es el resultado de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Bueno, en este capítulo se concluye que la importancia de contar con una masa crítica de mentes creativas respaldadas por excelentes sistemas educativos porque la creatividad es un proceso social y a los grandes avanzos vienen de la gente y de la que aprendemos. Los grandes innovadores tienen tres cualidades, tecnología, tolerancia y testículos. Luego tenemos en el capítulo 2, Gastón Acuario. Este es un chef peruano que convirtió a la gastronomía de su país en un fenómeno económico y social. Bueno, su filosofía de Acuario es de compartir sus recetas. El cocinero que no divulga sus recetas está condenado a desaparecer. Si comparte sus recetas en las redes y medios, existe. Eso nos decía Gastón Acuario. Esta filosofía colaboró con los competidores en lugar de competir contra el género del movimiento económico para desarrollar la cocina peruana en el mundo. Luego, para lograr lo anterior a Acuario, trazó tres objetivos claros. Promover la marca peruana, atraer turismo a Perú mediante la gastronomía, integrar a los peruanos a través de la cocina. Luego tenemos en el capítulo 3, a Jordi Núñez y el movimiento de los Márquez. Jordi Núñez, joven misionario, amante de la innovación, accepcionado con los aviones y robóticas, y creativo desde muy pequeño. Recuérdales con alegría a sus años como peruanos de sueños. En el 2008, cada vez más grupos de Márquez estaban creando nuevos sitios y foros de discusión para compartir sus ideas. Bueno, yo le inicié a escribir en los blogs y Anderson, creador de uno de los sitios, se dio cuenta de que era un género. Año más tarde se asocian y fundan la empresa 3D Robotics. Esta empresa tecnológica se encargaría de elaborar robots y drones con materiales de bajo costo para posteriormente lanzarlos a la venta. Luego su modelo de operar ya había sido implementado en otros sitios de colaboración. Fue que consistía en permitir a la gente poder demostrar lo que sabían y lo que les interesaba ver en el mercado. Este modelo de negocio decía que a muchas personas les preocupa el futuro de las empresas, que cualquiera podía tener acceso a estas ideas de crear los productos por su parte. Esta tendencia es portada a la creación de una nueva era en etapa de Scrum, la cual pretende aumentar las oportunidades para los innovadores por medio de financiamiento, asesoría, desarrollo y sobre todo de investigación. Luego tenemos el capítulo 4, nos dice Bre Petits y la nueva revolución industrial. Petits produjo las impresoras en Nueva York nombrando a su empresa McElbos. Siendo él un sencillo maestro de escuelas secundarias, Petits se reunió con personas talentosas, quienes querían reunir para generar energía potencial. Y sucede intercambios ideas desde donde decidieron fundar una empresa 3D con 75 mil dólares para fabricar impresoras personales. Resultó ser mucho más económico y para el mundo de los negocios y negocios se podía crear proyectos más rápidos, corregir errores y mejorar los carácteres. Un israelí llamado Sey Shirtan, fabricante de las impresoras 3D, en su empresa llamada 3D System, en el 2013 sacó una impresora de tipo casero para competir con Mackerbos. Él logró tener una visión más global que Petit. Es una verdadera revolución, Richard comienza. Estas impresoras se utilizan en planas para fabricar el puesto de piezas en barcos mercantes y de turismo. Todo tipo de refuerzos. El futuro nos ha alcanzado, pues después de las 3D, las 4D, cuando aún no dirigimos el avance de las 3D, algunos innovadores ya hablan de un futuro que se nos viene a impartir. Desde la postura de un simple espectador, debemos tomar al futuro como algo que si no prevemos lo tomará por sorpresa y quizás no seamos capaces de comprender el cambio drástico e impaciente que se nos avecina con las nuevas innovaciones y tecnologías. Luego tenemos el capítulo 5. Rafael Yuste y los manipuladores del cerebro. Científico español de la Universidad de Colombia de Nueva York. Yuste y el co-director del proyecto Brand Activity Map que pretende crear el primer mapa que permite ver las miles de millones de neuronas del cerebro humano. Cómo se relacionan entre los sitios. Barack Obama prometió destinar más de 100 millones de dólares anuales y en el que intervienen científicos de todo el mundo. Objetivo poder diagnosticar y tratar de enseñar como la depresión, la esquizofrenia y la epilepsia mediante la manipulación de neuronas. Al mismo tiempo plantea problemas éticos y medios cuya propuesta es controlar y se utilizar por medios de comunicación éticos formados por representantes de la sociedad. Desarrollar un tipo de tecnología que utilice la actividad. Cerebral directamente para controlar máquinas y para optimizar la comunicación entre las personas. Esto puede ser como una especie de volquereta en la evolución humana. Comprobando una de las teorías que surgió, Kant hace varios siglos en el sentido de que la perfección visual puede ser una cosa que se genera endógenamente. En el mundo del siglo XXI, el concepto de fuga cerebro ha sido reemplazado por el de circulación del cerebro. La corporación científica será un proceso cada vez más colaborativo. Luego tenemos el capítulo 6, Pet Guardiola y el arte de innovación. Pet Guardiola estuvo frente al Club Barcelona en el 2008 y 2012. Ganó un récord de 14 campeonatos nacionales e internacionales. La innovación en Barcelona fue un proceso gradual y progresivo. Pronunciamientos políticos se proclamó directamente a favor de los independentistas propuestas por los partidos nacionales. Fue acusado de dopaje pero se demostró su inocencia. Primero que hizo fue anunciar que echaría a Ronaldinho, el estrello del equipo, junto con su compañero Samuel Ideco. Mitió a los jugadores por los sociales. Les perdonaría errores pero no les perdonaría no dar el 100% de su esfuerzo. El equipo se dirigía por la filosofía que había distinguido al Barcelona el juego defensivo. Evita camarillas por nacionalidad que erosionan al espíritu del equipo. Para asegurarse de tener una organización efectiva con tratos, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos. Evita ayudantes técnicos, asistentes personales para los jugadores y analistas para que evaluaran todos los partidos. Estudia detenidamente al equipo rival y siempre sacaba entrenanzas de su victoria y sus derrotas. La innovación no fue poner a Messi en el mediocampo, sino la flexibilidad de descubrir cómo fue el contrario y sorprender la mitad del camino. Su trabajo consiste en sacar lo mejor de la gente que teníamos y eso no es difícil. Eso es lo difícil que hay porque cada uno es indistinto. Luego tenemos el capítulo 7, el arte de reinventarse. Braxton, sin concluir estudios, toda su carrera empresarial fue de reinversión persistente una y otra vez. El hecho de haberse reinventado otras circunstancias aversas lo salgó de la bancarrota. Las empresas Braxton emplean un conjunto de más de 40.000 personas, red de trenes privados, tiendas de chingas, de la gimnasio, cosméticos, tarjeta de crédito y compañías de seguro. Carl Gieman, argentino, combinación de filósofo y matemático, comenzando como hacker logran éxitos a su corte edad para empresas privadas. De tal modo que llegó a empresas internacionales después de la crisis económica. Que se ve afectado y decepcionado, se dedica a la filosofía como profesor. Mouss, joven y artistas de la Universidad Duo, se graduaron en física, fundador de Peripal, a los 30 años que tenían fortuna de 150 millones de dólares. Mouss había gastado ya más de 10 millones de dólares, sus empresas estaban implicadas. Decide invertir en cuarto intento al espacio, sabiendo que si lo acababa, tenía que cerrar las empresas. Esta vez resultó positivo, logrando grandes entradas de inversión de empresas privadas, así como de la NASA. Mouss y Brackson han invertido una buena parte de su fortuna con la finalidad de seguir escalando en las pistas de los más ricos del mundo. Brackson, mucho guardiado, opinan que no está a un lado para ninguna empresa que está haciendo lo mismo. Eso no es solo una limitante, sino es peligroso. Capítulo 8. Salman Khan y la escuela de redes. Khan, innovador social, ha evolucionado la educación en el mundo con sus videos y ejercicios prácticos, educativos gratuitos en internet. YouTube, con 60 millones de visitantes por año, reciben clases gratuitas matemáticas, álgebra, historia y otras asignaturas. Khan se graduó de cuatro carreras en las mejores universidades del mundo, licenciaturas en matemática, ingeniería de retros y ciencias de la educación. Gracias al desarrollo de esta herramienta, fortalece el sistema de escuela al revés, el cual consiste en cambiar la educación prusiana y evolucional, de tal modo que los niños no tengan laguna de conocimiento como aprendizaje a su ritmo, eliminando niveles de edades, paredes, en-house. Desarrollo de liderazgo, pero lo más importante, con los más pequeños, con ciencia y responsabilidad. Se mantienen de la filantropía con fondos de la Fundación Gattes. Google, Ann y John. Luego tenemos el capítulo siete, nueve, los innovadores sociales. En el capítulo nueve, del libro escrito por Andrés José, en el crear y morir, no haza principalmente los nuevos ideas y las estrategias que han utilizado como de los negocios intermedios. Con y sin fines de lucro, esta forma de mejorar al mundo y crear el capitalismo humano. Alfredo Solicius, una de las personas, forma parte del grupo con su plasma water, un aparato relativamente sencillo que consiste en el tubo de vidrio con una recámara interna que con una léctrica convierte el agua sucia en plasma y luego transforma en agua costada. A mí, como Celeste, la lectura menciona una característica que diferencia a los empleadores sociales, poniendo, como ejemplo, a Junos y a las empresas que los apoyan a CEDO, haciéndolo en fácil en cómo las empresas, ya de las corporativas, que en muchos casos se ha convertido en una extensión de los departamentos de imagen, también empresas. Luego tenemos el capítulo 10, los 5 secretos de la innovación. El primer secretario de la innovación es crear una cultura de innovación para poder generar mucha innovación productiva. Los países deben mejorar la calidad de la educación, estimular la graduación de ingenieros en científicos, aumentar la inversión en investigación, desarrollo, crecer estímulos. Sin embargo, nada de estos funcionarios no tienen una cultura a la cual, según el autor, clima que produzca un entusiasmo colectivo por la creatividad. Segundo secreto es fomentar la educación para la innovación. No hay que impartir conocimientos sino enseñar. Hay que cambiar el ente de la niña. La mayoría de los países tienen que implementar los trámites para abrir o adoptar leyes que hagan respetar la propiedad intelectual y modificar las leyes de quiebra para castigar exclusivamente a quienes, a quienes, a quienes, a quienes, a quienes, a quienes, a quienes. Luego tenemos el cuarto secreto, estimular la inversión en innovación. Poca inversión del PIB, falta de inversión e innovación en Latinoamérica. Es que la mayor parte de ellos es de los gobiernos a través de la humildad de públicos y no por las empresas privadas. Son las que mejor conocen el mercado. Ser que surjan muchos niños dispuestos a llegar a su inversión y cómo estar. Quinto es globalización y noción porque aplaudimos la educación en el mundo. No en la ciencia, lo probablemente en el derecho. Los países ya no competirán por el territorio, sino por talento. En conclusión, la audiencia, Andrés O'Neill, trate de responder varias preguntas a lo largo de los años. La gente había estado preguntando estas preguntas por lo que se encontraba en la sociedad, en centros de opinión, debates, análisis. Pero nunca se había puesto tan al descubierto y de manera tan ejemplizada. Una de estas preguntas es sin duda que se le vino en el caso capaz de crear un hábito impulsor del talento. La respuesta es sí. Andrés O'Neill cree firmemente en que el talento está en todas partes, por su error, por lo que es la cultura de veneración de los libros. Pero deja ver que citó una atracción del talento que sin duda no podía en la cultura del miedo al fracaso. Siendo esto característica en los países también de España, O'Neill pretende mostrar la existencia de creatividad y audiencia en América Latina con países jóvenes y sociedades latinoamericanas. Estos días luchamos por tener un mejor suelo, un mejor puesto de trabajo, un mejor auto. Y que ganamos un compromiso con el talento, es una de las cosas que se perfeccionan. Estamos de acuerdo con los argumentos que presenta Andrés O'Neill en su libro. Es necesario realizar un cambio para las personas latinoamericanas y comenzar a fomentar una nueva cultura en cuanto a la innovación. Nuestra opinión, las nuevas generaciones no están más abiertas, los cambios a pesar de la cultura y darles la oportunidad de experimentar y fracasar. Bueno, eso sería todo, licenciada. Sobre el tema de mi libro, Crear o Morir. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego.